hola a todos bienvenidos una vez más a otro vídeo tutorial en esta ocasión les voy a explicar cómo utilizar tu tarjeta de coordenadas por clave en el personal como pueden ver en sus pantallas que les traigo un modelo de una tarjeta de coordenadas una vez que nosotros mandamos la solicitó o con nosotros activamos nuestra tarjeta de coordenadas podemos obtenerla tanto digitalmente como física si como puede ver este pedacito es la digamos la tarjeta de coordenadas si en que en que nosotros debemos utilizar una vez que el sistema nos indica como puede ver la tarjeta coordenadas contiene columnas y filas las columnas digamos que son las letras que comienzan de la letra b hasta la digamos que la abreviación del banco venezuela y las filas que son digamos los números de cada casilla de luz que comienza del 1 al 8 es decir contiene 8 casillas y como puede ver en la parte inferior derecha se encuentra el número de serial de nuestra tarjeta de coordenadas a continuación voy a demostrar tres ejemplos de cómo utilizar la tarjeta de coordenadas en el caso que el sistema se le presenta bueno como puede ver estamos digamos una medida de seguridad que el sistema nos demuestra digamos así cuando ocurre esto cuando nosotros creemos agregar o afiliar una cuenta bancaria ya sea para hacer una transferencia o con nosotros queremos agregar un servicio o afiliar digamos recargas y de las líneas telefónicas entre otras el sistema no va a reflejar esa medida de seguridad que hace constar que nosotros mismo es que estamos manejando digamos el sistema de clave en el personal sí antes de digamos ingresar o insertar las coordenadas correspondientes debemos verificar que nuestra tarjeta de coordenadas digamos el serial de nuestra tarjeta de coordenadas coincida con los cuatro números que el sistema el sistema te lo muestra aquí en la parte derecha superior si es decir usted debe verificar que los cuatro últimos números de su tarjeta de coordenadas es decir de su tarjeta digamos el serial de la tarjeta de coordenadas coincida con los cuatro números que el sistema te refleja aquí sin una parte de esta no te señalando si coincide es que su tarjeta de coordenadas está actualizada y activa sí y que está lista para usarse si no si no coincide es que su tarjeta coordenada no está actualizada y este mi recomendación es que vaya a solicitar una nueva tarjeta de coordenadas y lo activas si ya que esto puede digamos bloquear el sistema del usuario de clave en el personal sí para comenzar utilizar nuestra tarjeta de coordenadas vamos a mostrar nuestro primer ejemplo que tenemos aquí aquí nos dice que aquí tenemos dos coordenadas la primera coordenada es esta de la cl y la segunda coordenada que la 8 en la que nos indica el sistema que debemos insertar no la coordenada correspondiente de dónde sacamos esto a través de nuestra tarjeta de coordenadas si del cuadrito este bien aquí nos dice que que debemos insertar debemos insertar la coordenada correspondiente o ubicada en la letra en la letra l si en la letra 1 en la letra l de la columna 6 como puede ver aquí está ya resuelta no que sería el valor l 8 z si ojo muy importante esto para poder digamos insertar el valor correspondiente de la encor de la coordenada encontrada ustedes deben darle clic en esta pestañita donde estoy señalando para poder insertar ese valor si una vez que le dan clic esta pestaña debe insertar el valor de la coordenada encontrada a través de este teclado que el sistema te da si en este caso mi coordenada que corresponde de la 6 l es l 8 z entonces debo marcar a través de mi ratón la letra l el número 8 y la letra z si para mi segunda coordenada es el mismo proceso si aquí me dice que debo encontrar la coordenada correspondiente de la led del número 8 de la letra l es decir me ubico aquí de la letra l y me dirijo hasta la casilla número 8 que es este caso que el valor es es 5 j 2 si para insertar este valor o la coordenada encontrada debo darle clic en esta pestañita para poder insertarla si debo darle clic luego debo insertar ese valor encontrado a través de este teclado que el sistema te da si que es 5 j y 2 si aquí tengo otro ejemplo que que el sistema te puede digamos dar que es la siguiente aquí me impide el sistema que debo ingresar mi primera coordenada que es de de 6 y B es decir aquí me dice que debo insertar perdón debo encontrar ajá y insertar la coordenada correspondiente de la letra B si de la coordenada correspondiente de la letra B de la casilla número 6 si me ubico la letra B y llego y llego hasta la casilla número 6 que es esto si que es esto donde está el cuadrito rojo si bueno voy a acertar esta debo insertar esta coordenada encontrada entonces debo darle clic en esta pestañita para para poder insertar esa coordenada luego debo ingresar esa coordenada a través de este teclado si que es B Z T si ahora vamos con la otra con la segunda coordenada que el sistema te indica ajá aquí el sistema te dice que debo ingresar la coordenada correspondiente de o que se encuentra del 8 a al A si de la letra A del 8 a la letra A bueno nos fijamos aquí nuestras coordenadas nuestras 3 coordenadas eh verificamos la letra A y hallamos o nos dirigimos hasta la casilla número 8 que es esta que es la última si aquí nuestra coordenada es U2G entonces para ingresar este valor de la de la coordenada encontrada entonces debo darle clic en esta pestañita donde estoy señalando después debo ingresar el valor de esa coordenada a través de este teclado que sería U 2 G si luego le doy le doy confirmar para poder avanzar digamos al paso deseado si o al paso siguiente aquí le tengo otro y el último ejemplo que es el siguiente aquí el sistema me indica que debo ingresar la coordenada correspondiente que se encuentra de la letra O de la casilla número 2 si entonces debo ubicarme de la letra O y dirigirme hasta la casilla número 2 como puede ver aquí está ya la tengo encontrada si ya la tengo allá entonces para hallar este valor que es B6 2 debo darle click en esta pestañita si para poder insertarla luego debo insertarla a través de este teclado que es B 6 y 2 voy voy con la segunda coordenada que me indica el sistema debo encontrarla en coordenada correspondiente de la letra B y casilla número 4 si me ubico de la letra B me ubico a la casilla o llego a la casilla hasta la número 4 si aquí lo tengo ya encontrado allá que es el valor PNP lo mismo debo debo darle click en esta pestañita para poder insertarla para digamos poder habilitar y luego debo insertarla a través de este teclado que sería PNP luego lo voy a confirmar para avanzar con el siguiente paso digamos el paso deseado que es ya digamos agregar esa cuenta bancaria agregar los servicios públicos entre otras cosas si bueno esto ha sido todo este video espero que le haya gustado y espero que también le haya servido si le gustó o si le sirvió le puede dar un me gusta a este video como parte de agradecimiento o suscribirse que siempre subo videos de este tipo si 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 dejó con si si este video si este video le dejó con dudas este me puedes eh hacer saberlo a través de los comentarios que con mucho gusto se lo voy a responder bueno hasta pronto nos vemos un nuevo video un nuevo video